Música Soy la docente Yajaira Chirino, atiendo a los niños a partir de un añito acá en el Simoncito de los Chipilines. La articulación de la empresa con el Simoncito de verdad que ha sido todo un éxito. Ellos nos han apoyado en diferentes momentos, desde el agua potable que consumen los niños hasta el mobiliario con el que contamos hoy en día. Y en los proyectos especiales, cuando solicitamos su colaboración, pues siempre están presentes apoyándonos también. Ahorita tenemos el proyecto Manos a la Siembra, que es lo que estamos ejecutando en el día de hoy, con el apoyo y la orientación también de unas personas, padres y representantes, que están en el convenio Brasil-Venezuela. Y por supuesto, también articulados con la empresa Pedro Camejo, como siempre, apoyándonos en esa construcción de aprendizaje desde los niños más pequeños, porque se aprenden, que eso es lo más importante. De una manera u otra, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos niños que son de padres, de trabajadores de la empresa, pero también es importante recargar que hay de diferentes ámbitos de sectores, pues de aquí, de Palavecinos, que se benefician. Y bueno, muy agradecidos de verdad con el apoyo y el fortalecimiento de la educación y la atención integral para brindarles un mejor espacio, ¿verdad?, a los niños y niñas que hacen vida activa acá en la institución. Anaís Torres, madre integral, del simoncito comunitario de los Chipilines, ¿verdad? Nosotros aquí somos los pioneros, en manos a la siembra, aquí en Palavecinos. Estuvimos en una exposición en la flor de Venezuela, hemos cilantro, cebollín, ají dulce, pimentón, resaltando el simoncito porque fuimos los pioneros y niñes con los canteros y todo eso, como pueden ver allá, que estamos ahorita haciéndolo con los niños. Porque ahorita van a ser patios productivos, simoncito los Chipilines. Ahora vamos a producir más hortalizas y, si es posible, frutas que los niños van a consumir y van a llevar hasta sus hogares también, para involucrar un poco lo que es la familia al simoncito.